El objetivo de las clases es que aprendáis Si os ponen un problema distinto a todos los que habéis hecho y no sabéis hacerlo, es que no habéis aprendido No se trata de hacer siempre el mismo tipo de problema Se trata de aprender lo que se ha enseñado y saber aplicarlo en distintas condiciones Si tú sabes cocinar, no sabes solo hacer paella, sabrás hacer paella y un montón de platos más Y si te dan una receta, sabrás interpretarla adecuadamente para que te salga el plato Bueno, eso es saber cocinar Saber hacer una paella, nada más, y no saber hacer otra cosa no es saber cocinar, o sí No, no, el que sabe cocinar sabe hacer de todo Entonces, esto está explicado Por tanto, solo tenéis que mirar las fórmulas y pensar Dice, el área de un triángulo isósceles es 48 y su base mide 12 Tenemos un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y uno distinto Y te dicen que el área mide 48 metros cuadrados Y la base mide 12 Entonces, aquí tenéis que usar la inteligencia Si la base mide 12 ¿Puedo calcular la altura del primer triángulo? ¿Cómo? El área de un triángulo es base por altura partido 2 Entonces, teniendo el área y teniendo la base Puedo medir, puedo calcular, mejor dicho, la altura No 2 pasa multiplicando y 12 pasa dividiendo Sería 48 por 2 partido 12 Por tanto, la altura tiene que ser 48 entre 12 es 4 por 2, 8 metros Bien La razón de semejanza Dice, otro triángulo semejante a él tiene una altura de 27 metros Si yo tengo un triángulo isósceles Que tiene de base 12 Y de altura 8 Y otro semejante a él Cuya altura mide 27 La razón de semejanza es la división Entre dos cualquiera de sus lados Entonces, si este mide 27 y este mide 8 La razón de semejanza es 27 partido 8 Ejemplo simple Si tengo un rectángulo Cuya base mide 3 Y cuya altura mide 2 Y tengo otro rectángulo Cuya base mide 6 Y su altura mide 4 ¿Son semejantes? Sí ¿Por qué? Porque 6 entre 3 Vale lo mismo que 4 entre 2 Y además, la razón de semejanza es 6 entre 3 es 2 4 entre 3 es 2 La razón de semejanza es 2 Es decir, este rectángulo No es el doble de grande Es 4 veces más grande Pero la razón de semejanza es 2 Ahora no Dice la base del segundo triángulo es Ahora usando la razón de semejanza Puedo calcular la base del segundo triángulo ¿Por qué? Si esto mide 8 Esto mide 27 Si esto mide 12 Esto tiene que valer x Pues puedo escribir Que 8 es a 27 Como 12 es a x O si nos gusta tener la x en el denominador Podéis escribir x es a 12 La base de uno es a la base de otro Como 27 es a 8 Tiene que dar exactamente lo mismo El 12 pasa multiplicando Y es 12 por 27 Partido 8 Que es 40,5 Y ahora me piden El área Del segundo triángulo Como ya tengo La base y la altura El área del triángulo grande Será la base Que es 40,5 Por la altura Que es 27 Partido 2 40,5 por 27 Partido 2 Es 546 0,75 Metros cuadrados